Cristian Castro ya quedó divorciado formalmente de Carol Victoria Urban, con quien duró solamente casado un mes. Verónica Castro, su mamá, confirmó en fecha reciente que ya se separaron legalmente. Verónica Castro, en entrevista en Ciudad de México con distintos medios de comunicación, dijo que el divorcio le había salido caro. Sin embargo no mencionó la cantidad. La revista Televisión Notas platicó con una amiga de la expareja, y contó que con tal de que las cosas terminaran rápido, Cristian accedió a darle a su exesposa 7 millones de pesos. Ella había peleado para que Cristian le diera una pensión alimenticia de por vida, pues argumentó que él le prohibía trabajar, por lo que el juez accedió, y le otorgó un porcentaje de las ganancias de Cristian a Carol, revela la fuente. Carol Victoria y Cristian Castro Foto, Agencia Reforma también relata que Carol se vio muy astuta, pues exhibió documentos que dicen que el cantante gana un millón de pesos por show. Además dijo que con los negocios que tiene, más las regalías, sus ganancias son de 40 millones de pesos al año. Pero nunca pudieron notificarlo. Los abogados de Carol le aconsejaron que demandara a Cristian por la vía penal, esto por las presuntas agresiones físicas que ella sufrió desde el noviazgo a manos de él. A la revista, la supuesta amiga de la expareja cita que Carol confiaba en que Cristian cambiaría para bien su actitud con ella, pero no fue así, y sus celos fueron cada vez peores. En esta nota.